Bueno, un poco el rol de la protección civil es un poco... Los incendios no dejan de ser una emergencia. El rol de nuestra Secretaría es un poco la coordinación de las emergencias de todo tipo de desastres que puedan ocurrir. Se está trabajando en coordinación, un poco la coordinación de los organismos nacionales, provinciales, el Servicio de Incendios Forestales, con los medios que vienen de la provincia de Chubut, el municipio de la localidad de Bolsón, que desde el primer momento vienen siguiendo esta emergencia. Ayer era en diálogo con la Gobernadora, que está en conocimiento de lo que está pasando desde el primer momento, gracias a los informes que hemos tenido del servicio del SPLIF. Y bueno, en horas del mediodía está llegando a la localidad porque quería tomar contacto directo con lo que estaba pasando. Esto ya tiene trascendencia nacional, estamos hablando de zonas que... Una gran zona muy afectada, como decían los técnicos, estamos frente a condiciones extremas de tiempo y combustible muy propicia para la propagación. Y bueno, se vio en lo que pudo afectar este incendio desde las primeras horas de ayer hasta las últimas horas de la noche con condiciones extremas, realmente resaltar el trabajo coordinado que se ha realizado desde el municipio, los organismos de respuesta han llegado desde la ciudad de Bariloche, desde Chubut, bueno, los medios aéreos, bueno, pero todo esto cuando la naturaleza nos brinda batalla de esta forma con temperaturas extremas, alto combustible disponible, bueno, realmente destacar el trabajo se ha podido, como decía Ariel y Julio, salvar muchas viviendas, mucha infraestructura, y bueno, por ahí se han sufrido pérdidas, pero realmente las condiciones de trabajo fueron extremas. Adrián, ¿cómo se coordina también con los vecinos que han sido afectados por este incendio? Contanos Protección Civil cómo trabaja, cómo comienza a trabajar con las distintas instituciones para, bueno, darle ayuda y protección a estos vecinos que han sufrido la pérdida de sus animales, bueno, una zona rural muy linda, ¿no? Sí, así, bueno, lo primero es, como dicen los técnicos, es la vida de las personas, la infraestructura que se vio afectada desde la Protección Civil Municipal, ya se está trabajando con los vecinos, haciendo un relevamiento de cuáles son las zonas afectadas, lo principal es restablecer los servicios, sabemos que el agua potable, que es una fuente natural en esa zona, se vio afectada por la ceniza y por este incendio, así que bueno, se trabaja en eso, en recolectar datos de cuáles fueron las pérdidas, tanto de infraestructura como de animales y demás, y bueno, de a poco ir dando respuesta de los distintos organismos, del Ministerio de Agricultura, la gente del municipio, que bueno, va a hacer bien el relevamiento en la medida que pasen las horas y ya no se corra riesgo de vida de personas. Claro. Leandro, sí, eso que le consultaba a Adrián, porque muchos vecinos en el día de ayer estaban pidiendo colectas de agua y demás, y es importante que contemos cómo están trabajando ustedes las instituciones, que los vecinos no están desamparados, sino que hay todo un acompañamiento importante, como decía Adrián, porque el tema del agua, bueno, se ha complicado con la ceniza y con el incendio, ¿no? Sí, exacto, y bueno, en este lugar que mayormente son fuentes de provisión de agua a cielo abierta, que sí se ven afectados. Claramente, las necesidades más urgentes, no recibimos requerimientos específicos, sí, esta cuestión general del agua, y también tenemos conocimiento de alguna iniciativa solidaria de parte de los vecinos, una población muy solidaria y muy afín entre sí, que también estuvo colaborando con los sistemas de extinción desde el principio, y bueno, como comentaba recién Adrián, empieza el relevamiento para las necesidades que se van dando en los distintos tiempos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con lo urgente, con lo prioritario, solo esto del agua, que se están actualizando los relevamientos para hacer una provisión ordenada, y en muchos casos sí hubo un autoabastecimiento de parte de familiares, amigos, gente que solidaria y espontáneamente fue acercando este recurso. No obstante, está la gente en el terreno para tomar justamente la evaluación de necesidades y a partir de ahí organizar la provisión. Leandro, también hay vecinos que pusieron a disposición maquinarias y, bueno, vehículos tenemos entendidos para ayudar. Sí, en principio hay una máquina de un particular que estaba al servicio del incendio, luego en este contexto sí, los vecinos quienes tenían transporte de agua también se pusieron a disposición y en algunos casos se abocaron a proteger sus propias viviendas, que esto es también una forma de colaborar con el sistema en su conjunto. Leandro, lo importante también es el control del ingreso, ¿no? Hacia cuesta del ternero, pues sabemos que muchos vecinos querían ir a sacar fotos o ver cómo está la situación y esto no está permitido. Hay que respetar lo que indican ustedes, las instituciones que están trabajando. Desde luego, si bien vale aclarar que la Ruta 6 en este caso es transitable y tiene un ancho prudente, el movimiento de vehículos de emergencia genera una situación de extrema precaución y que es necesario mantener despejadas las vías para que puedan trabajar y a su vez en momentos con comportamientos críticos como sucedió el día domingo y el día de ayer lunes, es importante que se restrinja el acceso que es evitable y en algunos casos sí a los vecinos que tenían que acceder se les pidió que esperen o que regresen luego justamente por el comportamiento que estaba teniendo el incendio. Y también ponernos en contexto que se trata de una zona que no tiene en sí atractivos turísticos sino que es una zona de carácter productivo mayormente y de población rural con lo cual la Ruta 40 no fue afectada. Hay de hecho un dispositivo por seguridad vial de la Policía de Río Negro que asiste al tráfico para lo que tiene que ver con el riesgo incrementado de los vehículos de emergencia circulando y de algunos pobladores pero se puede transitar con normalidad y se puede acceder y salir de la localidad sin problema, la ruta hasta ahora no fue cortada en ningún momento. Gracias. 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 Gracias.